Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. La gente que me gusta, un espacio exclusivo para el arte, la cultura y la actualidad. La gente que me gusta, con la conducción de Luis Reta y un gran equipo. Desde ahora para todo el país y el mundo, la gente que me gusta. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente. Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta la gente. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Gente Que Me Gusta. Estamos saliendo en vivo y en directo, como siempre, por www.conexiónabierta.com.ar Desde sus estudios, ubicados en la sede de la UAI, Universidad Abierta Interamericana, para todo el país y el mundo a través de su señal. Durante una hora vamos a estar acompañándolos con arte, cultura, educación, deportes, actualidad y, por supuesto, muy buena música. En la operación técnica y puesta en el aire, está como siempre nuestra querida operadora Tere Mármol. Y en la producción, también nuestra querida productora Claudia Puser. Aplausos para las dos, muchísimas gracias. Y hoy nos está visitando, fuera del estudio, un querido amigo, Johnny, Johnny Talarico, hermano, como ya todos saben, de nuestro columnista deportivo, Johan Talarico, o Johan Talarico, como más le guste, o Johan, ¿no? Johan. A mí me gusta decirla, sí, a pesar de que la mamá corrige, ¿viste? Corrige, sí, sí, sí. Pero yo, como no nos escucha. Entonces ahora, familia de ilustres, ¿sí? De ilustres, ¿eh? Músicos. Sí. Periodista deportivo. De excelencia, por eso. Actriz, de todo, de todo. Productora. Productora, ¿eh? La verdad, de excelencia, todo. Sí, sí. Bueno, como estarán escuchándola, hoy me va a estar acompañando aquí en el estudio, la queridísima doctora María Teresa Lorenzón. Un aplauso también para la doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Porque, bueno, Alejandro está pasando un momento difícil, digamos, con su mamá. No es nada grave, pero bueno, está internada, se ha fracturado una cadera. Y vamos a hablar de ese tema, doctora, ahora en instante, nada más. Antes de hacer después su columna, que vamos a hacer. ¿Cómo no? Porque no la está pasando bien en cuanto a la atención en los hospitales públicos. Entonces, a mí me remonta a mi hermano, porque mi hermano también estuvo internado el año pasado, hasta enero de este año. Y también en un hospital público, por PAMI, que recordemos que es todo por PAMI. Sí. Y también la atención no fue buena. Así que ahora lo vamos a recordar, porque realmente tiene que cambiar eso, doctora. Totalmente. Tiene que cambiar, porque si hay cosas que se están mejorando, bueno, también PAMI tiene que mejorar en la atención médica. Sí. Estamos hablando de personas, pacientes, que están internados, que están enfermos. Sí. Y no se lo puede desatender, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces... Además, el PAMI recibe muchos recursos financieros. Exactamente. No es que está en bancarrota, por decirlo. Cada jubilado, cada jubilado aporta un 3% de una mínima y el que gana más de la mínima, un 6% sobre el cálculo. O sea, recibe un caudal de dinero importante. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y debería, digamos, mejorar el servicio, ¿no es cierto? Porque realmente, bueno, ya podemos entrar de lleno el tema. Alejandro, la mamá está internada hace unos días, nada más. La van a operar recién el jueves de la semana que viene, porque no hay disponibilidad en quirófano, así que tiene que esperar hasta el jueves que viene. Claro. Y el destrato que hay, por lo que me contaba Alejandro, que ahora voy a leer lo que él escribió en las redes sociales, ¿no? Con justa razón. Claro. Y estamos hablando de un hospital importante, público, de Avellaneda, como es el Hospital Finoquieto. Entonces, realmente, no está recibiendo la atención, que recién acaba de mandarme un mensaje también, que tuvo que llamar para que limpien, para que la cambien a la mamá, que no se puede movilizar, hay que cambiarle los pañales y demás. Claro. Y estar peleándose con todas las enfermeras y toda la gente de ahí del hospital, para que reciba una atención como debe tener que recibir un paciente, doctora. Sí, totalmente. Es una vergüenza. Porque además algo, Luis, muy diferente sería si estuviéramos con el pico de contagiados que vivimos el año pasado. En donde los hospitales estaban colapsados por la cantidad de personas con COVID. Hoy, gracias a Dios, no es la situación actual. Exactamente. De tal manera que está muy descomprimida la cuestión. Y como yo digo, si bien médicos han estado en la primera línea y debemos seguir aplaudiéndoslo, es esa la misión, función, trabajo, llámalo como quieras. Exactamente. No pueden omitir el cumplimiento correcto. Para eso perciben un sueldo, poco o mucho, pero perciben un sueldo. Si no están de acuerdo, el reclamo tiene que ir por otra vía, no dejando de prestar la función. Aparte, doctora, discúlpeme, pero el personal de sanidad, como tanto nosotros que somos docentes, la mayoría de este programa, elegimos la profesión por vocación. Totalmente. Entonces, más allá del sueldo, que si es poco o no, debería ser una atención de excelencia en los hospitales públicos, como en las clínicas, los sanatorios, en todos lados y en todos los organismos públicos. Pero digo, hay que remarcar eso. No es lo mismo, digamos, un personal de sanidad o docente que cualquier otra profesión. Porque realmente uno lo elige por vocación, por amor al prójimo. Pero vos fíjate, Luis, que muchísimo personal que está designado en hospitales públicos, que gozan con esta cuestión de la tutela que da la designación de un empleo público, trabaja de diferente manera que en la faz privada. Porque no creas que en la faz privada, de clínicas privadas, el personal que hace enfermería, limpieza y demás, tienen sueldos muy por encima de lo que un hospital público puede pagar. Y te voy a decir un breve ejemplo. Esta semana una clienta me cuenta orgullosa que su hija enfermera, egresada en la Argentina, con título habilitante, se fue a Alemania. Bueno, se fue justo en marzo del 2020, justo hoy llegaba la pandemia. Claro. Está agotada de cómo se trabaja en el primer mundo. Está agotada. Está en una clínica privada con una dificultad por el idioma, pero evidentemente está buscando ya otra cosa que no le insuma tantas horas de trabajo. Exacto. Y yo tengo muchos clientes médicas de clínicas privadas que me dicen que se quieren jubilar pobres porque entran con esos uniformes de astronauta a prestar servicio y la verdad terminan agobiadas. Claro. Entonces hay veces que el personal que está en el empleo público y se recuesta un poquito dormir la siesta, con todo respeto. Exacto. Pero porque uno, con testimonios como el de Alejandro, es terrible porque el tema del cuidado, de la limpieza, no nos olvidemos que hay que seguir cuidándose. Y la limpieza nos han indicado que en esta pandemia es el ABC para no empezar de nuevo o por lo menos para seguir cuidándonos. Así es. Voy a leer lo que publicó, con la autorización, por supuesto, de Alejandro Ferré, lo que él publicó hoy, hace tres horas, en Facebook, ¿no? Días de hospital público. La internación de mi madre tras quebrarse por segunda vez la cadera genera en mí una serie de pensamientos y sensaciones encontradas. Por su obra social PAMI le corresponde la cápita en el hospital Presidente Perón, Sarandí Avellaneda. En este viejo nosocomio que supo tener épocas de gloria cuando su mentor gobernaba el país, todo parece estar patas para arriba. Falta de insumos, falta de limpieza, alimentos en mal estado o imposibles de digerir, personal poco atento, tal vez por los bajos salarios o quizás el desánimo de estar abrumados por falta de personal y recursos. Que contradice de cabo a rabo el axioma que lleva en su frente casi como una cruel ironía. Queremos hospitales humanizados. Frente a tanta desidia, donde los pacientes aguardan tiempos inauditos por culpa de la maquinaria burocrática que devora cuerpos y almas, surge la solidaridad entre aquellos que circunstancialmente se unen ante la desventura de un sistema de salud que no contiene y maltrata. Eso siempre es rescatable, casi como una regla, quien menos tiene y más sufre, más ayuda. Surge entonces la remanda pregunta, ¿alguna vez nuestros representantes serán obligados a recibir atención médica en los mismos lugares que utiliza su pueblo? Claro, quizás sí, quizás sí o quizás no. La cosa cambia en algún momento, aunque probablemente encuentren la beta para recibir un trato preferencial en vez de lugar de mostrar voluntad política para que las obras sociales brinden un servicio adecuado. ¿O acaso la salud no es un derecho para todos? Claro que sí. Entonces, esto habla del dolor que está sintiendo nuestro compañero Alejandro Ferré, de lo que está viviendo su madre en este momento que está internada en este hospital, ¿no es cierto? Totalmente. Yo lo padecí, vuelvo a repetir, el año pasado, parte del año pasado y principio de este año con mi hermano en otra zona, en otro hospital público de 3 de febrero, estoy hablando, donde también recibió un maltrato por parte de las enfermeras, por parte de algunos médicos, y bueno, realmente tuve que mover el avispero, como se dice, ir a quejarme a dirección, a quejarme a los jefes y demás, y recién ahí recibió un poquito de mejor atención. Pero no debería suceder eso, debería ser la atención de excelencia para todos los pacientes, para todos los pacientes. Porque además tienen buen prestigio el nivel de médicos que asisten en hospitales públicos. Hay veces que las personas eligen hospitales públicos porque saben que por lo menos no se comercia con la salud. No nos olvidemos, Luis, que uno, si posee el privilegio de poder pagar una prepaga, se ha visto, porque he conversado con auditores médicos de prepaga, que muchas veces se indican estudios en gente que está en estado terminal, al solo efecto de facturar, que es el negocio de la salud. Es triste, pero es real. Es terrible, es terrible. Es terrible. Así que bueno, le mandamos un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Y un beso enorme a él, darle fuerza para que la mamá salga adelante, de todo el equipo, de la productora, de nuestros compañeros, que aclaro que Johan no va a salir al aire hoy porque está viajando en este momento para su pueblo natal, Norberto Larriestra, y Arielito tampoco porque no tiene buena señal allí donde está, que está afuera, a las afueras de su ciudad natal también, el Chaco, la provincia del Chaco. Así que ninguno de los dos va a salir hoy al aire, pero le mandamos un abrazo y un beso enorme. A todos. Y por supuesto, Alejandro, también mucha fuerza para que la mamá salga adelante. Vamos a ir con la columna de la doctora, pero antes, Tere, separador y comenzamos. En La Gente Que Me Gusta, queremos saber de vos. Escribinos por WhatsApp al 11-6703-7733. Bueno, doctora, hablando de enfermos, de pacientes, también los jubilados, es terrible lo que están padeciendo, ¿no es cierto? Sí, me quedé enganchada en la pregunta que me hiciste hace 15 días pensando en tu mamá y hoy te digo que el tema del bono sería como un milagro. No lo veo, porque con este aumento del 12,11% que eleva la mínima a 29.062 pesos. Y sí, claro, si uno toma el parangón de cuánto estaba el haber a principio de año, obviamente ha tenido aumentos. Pero, ¿y el nivel inflacionario, Luis? Qué patético que congelen el precio de la carne por este fin de semana largo, que además es de control imposible, porque obviamente eso indica a las claras cómo las grandes cadenas de supermercados remarcan de un día para otro, de un fin de semana largo para otro. Entonces, evidentemente, lo único que se le puede es topear. Ahora. Ahora, pero es toda una mentira, doctora, esto del congelamiento, porque nadie lo respeta. Exacto. Nosotros que somos consumidores y vamos al supermercado todos los días, o casi todos los días, vemos que el congelamiento no está, no existe. No existe. Entonces, ¿qué hacemos, doctora? De todas maneras, yo quiero decir algo que me voy a permitir. El tema previsional está en la boca de todos porque han habido medidas paliativas en relación a permitirle el acceso a la jubilación. Ahora bien, asimismo, esto tiene que ver con el aporte fiscal de todos los que están en actividad, asimismo, han dictado la medida de que todo aquel que abonó en tiempo y forma el monotributo va a tener como compensación un mes de bonificación. Pero, ¿qué nos dice esto, Luis? Que en un país con el quebranto económico, con la escasez laboral, con el trabajo en negro, o sea, el poco registro de los empleos y el poco gusto por el aporte, tenemos un sistema previsional que en el tiempo no se sostiene. Lo que pasa es que ese discurso no llega a paliar las grandes diferencias que hay. Porque así como está el de mínima, pero el de mínima no la señora que se adhirió a una moratoria y cumplió todos los requisitos pagando en cinco años con un descuento que le venía por sueldo. Está el de mínima que aportó. Luis aportó, fue el operario de la fábrica, la de la fábrica textil, la mujer que con un esfuerzo tuvo una peluquería y aportó los 30 años. Y cobra lo mismo. Entonces, eso provoca... Un malestar. Totalmente. Más allá de la jubilación y privilegio, que no quiero ni abrir esa ventana. Otro día la abriremos, porque no depende de mí. Depende de una ley del Congreso. Por eso, ellos deberían, los políticos deberían decidir hacer un acto de generosidad o al menos donar algo, Luis, en un momento de quebranto como el que estamos. Por favor. Bien, volviendo a lo nuestro. Entonces, yo siempre les digo, y me has escuchado, ¿qué es lo que importa cuando uno va a jubilarse? Juntar toda la documentación para unir tantos años como pueda, como más pueda. Porque si no, con el proceso de longevidad que estamos viviendo, porque es un hecho, Luis, hoy ya se vive hasta los 90 con absoluta lucidez, con quebrantos de salud. Pero hoy la posibilidad, la vida se ha extendido, porque vivimos en un siglo donde los avances en medicina, los avances han determinado la posibilidad de poder sobrevivir más tiempo. Esto es lo que hace que el sistema no se sostenga, porque tiene que, antes una persona se jubilaba a los 50, por ejemplo, y vivía hasta los 60 o 65. Entonces, el Estado pagaba poco tiempo. Pero ahora, se jubilan a los 60, viven hasta los 90, obviamente el Estado tiene que subvencionar. Pero, ¿cuándo iremos haciendo las cosas más prolijas? Cuando no mezclemos todo y politicemos todo. Porque el ANSES, el PAMI, son entes autárquicos, Luis, lo que recaudan, no tienen por qué distraerlo para otro lado. Lo que balancees es para que, administrando los aportes de todos los obreros, o de todos los monotributistas, puedan, entonces, pagarse la jubilación en tiempo y forma. Pero, claro, cuando hace falta dinero, vamos para allá. Y el PAMI, otro tanto, como te decía recién. Cada jubilado desvío o no su aporte, el 3% lo retiene el PAMI. Y sobre los que ganan más, hay gente que gana 150, pues le descuentan. Sobre 29, el 3%. Sobre el excedente, el 6. Es un monto, es una suma de dinero. Y sobre todo, Luis, porque cuando cobran los juicios de reajuste, después de largos años, que hay un monto de retroactividad, el PAMI también retiene sobre esa retroactividad. Se entiende, ¿no? Nunca deja de recaudar. Y, señores del PAMI, en pandemia hubieron muchos jubilados que no pudieron asistirse. Exacto. Porque la virtualidad, porque no atendían. Las delegaciones del PAMI estaban cerradas. Cerradas. Mirá, lo decimos al unísono. O sea, nadie escapa que es una barbaridad. Exacto. Es la obra social. Como en una época de pandemia... Va a estar cerrada. Y se le pedía al pobre jubilado la virtualidad. Que primero tenía que encender una computadora o un celular. ¿Sabés lo que le cuesta a los jubilados aprender a usar un celular? Luis, a mí, la... ¿Cómo se llama? La credencial digital. Le pido a todos los santos cuando tengo que ir a algún centro de salud que funcione internet, que esté todo bien, para poder bajarla. Porque todos estamos expuestos a que no ande el sistema. Pero la salud no, señores. Y menos de los jubilados. ¿Por qué? Porque así como dijeron, bonificamos los medicamentos, este PAMI, el PAMI de esta gestión. ¿Ves? Como te digo que está todo con un tinte político. Digo, el PAMI de la gestión de Macri cobraba a todo el mundo los medicamentos. El PAMI de la nueva gestión bonificó de una manera increíble y, por cierto, adecuada, una serie de medicamentos que los jubilados necesitan. Entonces, cuando tuvieron que frenar el aumento, dijeron, bueno, pero así como no podemos darle el aumento que venía pactado por la ley, le estamos ofreciendo la gratuidad de una serie de medicamentos. Yo tengo una amiga, pobrecita, que murió en pandemia, que un día me llamó feliz porque me dijo, te estoy hablando marzo del 2020. No, 2019. Yo pagaba 5.000 pesos los medicamentos porque tenía problemas pulmonares y había tenido una CV. Un día voy a la farmacia gratis. O sea, imaginate qué felicidad. Pero bueno, por un lado, rescato lo beneficioso, pero es como que son teléfonos descompuestos. Lo que vos contás de la atención hospitalaria, hoy por hoy vos le decís, bueno, vaya al PAMI, la gente se siente condenada a morir. Exactamente. Es terrible. Es terrible. Y por otro lado, las obras sociales, por ejemplo, en Suter, a jubilados no quiere. Hay muchísimos casos de personas que están en edad de jubilarse y que no quieren jubilarse porque saben que después con el PAMI sienten que se van a morir, Luis. Es terrible eso, doctora. Es terrible. Terrible. Qué sensación. En vez de sentirse protegidos, se sienten abandonados, ¿no? Sí, eso. Porque es la sensación que tiene ahora en este momento la mamá de Alejandro y la tuvo mi hermano también. Entonces, o sea, el abandono total. Sí. El abandono total hacia el paciente, ¿no? Sí, sí. La verdad que es muy triste. Bueno, vamos a ir cerrando ya para después, en todo caso, doctora, vamos a volver a tocar el tema. Sí. Pero da para mucho más. Totalmente. Pero no me quiero olvidar en estos minutitos que tenemos antes de la pausa de hablar del gatillo fácil que es lo que pasó esta semana con este chico, Lucas González, de 17 años, donde la policía de la ciudad, ¿no? Tres, digamos, asesinos disfrazados de policía, podemos decir. No estaban ni disfrazados porque estaban de civil. Estaban de civil. Estaban de civil. No tenían el uniforme, ni siquiera. A quemarropa mataron a un chico de 17 años con dos tiros en la cabeza y de atrás. O sea, es terrible eso. Es terrible que creo que tiene que caer todo el peso de la ley encima de estos tres policías, porque los tres tienen la misma responsabilidad, ¿no? Que ya fueron separados de sus funciones y todo lo demás. Pero ¿por qué fueron separados? Porque los padres se movieron y los medios se interesaron en el caso. Luis, si no hubiera tomado estado mediático, como decimos ahora, si no hubieran estado periodistas, hasta periodistas deportivos, que les intrigó la mecánica del confuso episodio, porque viste que todo es confuso episodio, decía una colega ayer en un programa con justicia, decía, ¿estoy harta que digan confuso episodio? Bueno, yo quiero decir algo. La ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le voy a hacer un pedido, que por favor se llame a silencio, porque cada vez que abre la boca la embarra más. Ella y la mayoría de todo de su partido, ¿no? La mayoría. Dijo que, bueno, habría que rever la actuación de los policías. La verdad, me da vergüenza ajena tener ese tipo de políticos, ¿no? Porque ya está la experiencia, ya está todo comprobado, que el chico fue fusilado, fusilado. Un chico de 17 años que iba a entrenar a un club. Claro. Y fue fusilado. Y ella pone en duda, dice, hay que rever, hay que rever cómo fueron las actuaciones de los policías. Por favor, señora Patricia Bullrich, llámese a silencio. Le pido, por favor. Y también lo que más preocupante es, Luis, si este accionar de esta policía no obedece a una cosa que se está insertando del discurso político, de esa arenga de que estamos todos contra todos, de que la pena de muerte, de que los policías no tienen posibilidades de defendernos porque después van presos, de que el caso es hecho cobard, de que... A ver, Luis, qué importancia que tienen los discursos en tiempos de elecciones. De campaña, claro. Porque hay personas que lo adoptan como mandamientos a cumplir. Y esto también es preocupante. Gravísimo, doctora, gravísimo. Se va como generando esta cuestión en el inconsciente colectivo donde la mitad de la población dice y, bueno, antes de que me maten, prefiero matar. Sí. Antes de... Después salió también el doctor Dalbón a decir y aclarar. Estuvo hoy en una conferencia de prensa con el ministro de Seguridad de acá de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciendo que se saquen todas estas especulaciones políticas porque a él lo eligió la familia. La familia pidió por él. Ah, mira. No es que él se interesó en el caso y se acercó a la familia. La familia quiso que él, Gregorio Dalbón, el doctor Gregorio Dalbón, sea el que los represente para llevar adelante el juicio. Entonces dijo, por favor, basta. Estoy escuchando unas sartas de pavadas en todos los medios de que a mí me interesa por una cuestión política, por ser una figura conocida, porque fui abogado de la expresidenta o la vicepresidenta actual. Es decir, en todas las especulaciones había sido por haber. La familia pidió por mí. Quiso que yo los representara. Y yo estoy muy orgulloso de que me hayan elegido. Hoy lo dijo bien clarito. Y ayer el obispo Carrara, que es el obispo de la Villa y el padre de la Villa 31, hicieron una misa y pidieron no politizar esto. Realmente ellos... Qué doloroso para esos padres, ¿no, doctora? Qué doloroso. Yo realmente lo veía el papá, la mamá, quebrados. De una manera, porque por más que se los ya, creo que merecen perpetuo a estos desgraciados. Pero la detención vino por producto de toda la arenga mediática, Luis. Si no, como dijo el abogado... Lo detuvieron hace horas. No hace mucho tiempo que no se entregaban ellos. No, no. El fiscal cambió, creo, un poco inspirado por esto, porque todos en esto hubieron periodistas de todos lados coincidiendo por primera vez en el hecho. No he visto ninguno que opinara diferente. Y escuché al abogado de los policías que trataba de explicarle al periodista que le hacía la entrevista la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero imagínate que si harían ese parámetro con todos, entonces no habría presos. Porque ¿sabés la cantidad de personas que están esperando una sentencia que los condene? Justamente, si vos cumplís en prisión ante la condena, ese cumplimiento después se imputa doble. Por eso hay veces que hay que saber un poco de las leyes. No porque estuviera preso merece estarlo. Y cuando vos estás preso y sos inocente, ¿qué pasa? ¿Quién te enmienda esos años de cárcel? Y hay sin número de casos, ¿sí? No es una excepción. Así que bueno, creo que hay que hacer una gran modificación de nuestro sistema penal. Así es, doctora. Bueno, da para hablar. Nos tenemos que ir a la pausa ya porque después de la pausa, doctora, le cuento, vamos a tener una entrevista de una gran actriz. Una gran actriz. Sí. Llamada Silvia Cutica. Sí. Así que vamos a hacer una linda entrevista. ¿Cómo que no? Me va a ayudar a llevar adelante la entrevista la doctora María Lorenzo, María Teresa Lorenzo. Gracias, pero antes vamos a escuchar el tema en la pausa de otra querida figura que la vamos a tener ahora en diciembre, ¿eh? María José de Mare, nada más ni nada menos. La hija del reconocido director Lucas de Mare. Sí. Y bueno, ella es una gran actriz. Ha trabajado con Tita Merelo y canta muy bonito. Sí. Muy bonito. Y en exclusiva vamos a escuchar un tema que me lo pasó. Es nuevito, nuevito hace dos días que lo estrenó. Se llama Todo cambió. Bien. Con la voz de María José de Mare. Hacemos la pausa y continuamos con más. La gente que me gusta. Ahí está. No sé si fue mentira o realidad Tampoco sé muy bien que nos unió Necesitaba un sueño y lo inventé Te dibujé perfecto para mí Te pinde con colores y te amé Abrazada a mi engaño persistí Un pájaro Sin alas me volví Y un nido tan pequeño construí Todo cambió Todo cambió Y nos volvimos ciegos Y pequeños Y pequeños Sálvanos en abrazos Cayó ante mis ojos la mentira Esa mentira es sostenible de tu vida Estoy aquí Estoy aquí sentada frente al mar Tus recuerdos son olas que se van Nada más que silencio y soledad Y la ilusión Y la ilusión del olvido de tu sombra Todo cambió Todo cambió Todo cambió Y nos volvimos ciegos Todos y pequeños Sin intentar salvarnos en abrazos Cayó ante mis ojos la mentira Esa mentira Insostenible de tu vida Todo cambió Todo cambió Y nos volvimos Y nos volvimos Buscanos Seguinos Estamos en Facebook y Twitter Arroba la gente y el arte Bueno, acá estamos, acá estamos de nuevo con la gente que me gusta y ya está conectada ella ya la admiro muchísimo es una querida y gran actriz del cine teatro y televisión argentina actualmente protagoniza el cuarto de Verónica de Ira Levín con dirección de Virginia Mañago y un gran elenco por supuesto en el paseo La Plaza en la sala Pablo Neruda Avenida Corrientes 1660 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las entradas las pueden conseguir por Platea Net o en el mismo teatro la tenemos vía telefónica la queridísima Silvia Cutica un aplauso por favor hola Silvia, Luis Reta te saluda ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? perdón por esto del teléfono pero yo no, yo soy un desastre con la tecnología me hablan de Zoom y esas cosas y ya empiezo a temblar bueno, la nuestra querida operadora te está ilustrando con la foto de la obra esta bellísima obra que estás protagonizando y con una foto tuya así que la gente del público te está viendo ahí bueno, gracias por estos minutos Silvia, a ver, te quiero agradecer muchísimo y un sábado a la tarde y la obra, digamos, recorrió el mundo y ahora está acá en la Argentina en el Paseo a la Plaza contanos de qué trata el cuarto de Verónica para que la gente que te está escuchando sepa bueno, es una obra que yo siempre digo que es una propuesta diferente porque es un género que no se hace mucho en teatro es suspenso tiene algo de misterio un poquito terrorífica es un terror psicológico en realidad entonces es difícil contar justamente como es de suspenso, es misterio vos no podés contar mucho no se le puede adelantar mucho a la gente lo que sí, claro lo que sí sucede es que es una pareja de viejitos que se encuentran en un restaurante con una pareja de jóvenes y le proponen a estos jóvenes que los acompañen a una casa donde vivió una chica que bueno, que está muerta pero que vivió una chica que es igual, igual, igual a la joven que está en el restaurante y que le quieren mostrar unas fotos de esa chica y los jóvenes aceptan la propuesta los acompañan a estos viejitos a la casa y entran al famoso cuarto de Verónica y bueno, y a partir de ahí sucede una serie de cosas que ya no puedo contar mucho más pero lo que sí es contaste demasiado no, no, hasta ahí puedo hasta ahí tengo permiso lo que sí puedo decir es que es una obra como que está está llena de capas viste, que vas descubriendo descubriendo, descubriendo hasta que es como hasta la mitad de la obra más o menos les vamos dando una data a la gente se va armando una historia y a partir de la mitad de la obra es como que la data empieza a cambiar un poco y la gente puede armar como otra historia que es casi totalmente opuesta a la que había armado al principio y el final es súper sorpresivo la verdad que en el final nos encontramos con gente que va exclamando viste escuchás no, no como que no no puede no, no puede ser no, no o viste esas cosas que sí se sorprenden que el público se involucra se involucra totalmente con la obra gracias a Dios sí, sí, sí se ve que que logramos esta cosa de ir llevándolos viste atrapándolos y como que bueno vayan hasta en sus cabezas discutiendo esto puede ser esto no esto sí y al final es bueno es como que te sopapea la verdad que te deja te deja pensando y realmente es absolutamente sorpresivo así que es una obra genial ya te digo no no se hace este tipo de género se hace mucho en películas el suspenso el misterio pero pero en teatro no y lo que trabajamos mucho sí sí decime decime lo que trabajamos mucho con la directora con Virginia es que nos pareció que eran de tanta importancia los silencios y las miradas para mantener ese ese suspenso ese misterio como que los los silencios y las miradas de complicidad tienen que ver tanto con con lo que se dice y ahora además te acompaña un gran elenco pero además quedan pocas funciones ¿no cierto Silvia? quedan pocas porque estuvimos la verdad que nosotros empezamos a esta obra se hizo hace antes de la pandemia con Esther Goris Horacio Roca con Florencia Otero y Adrián Lázare después por tema de la pandemia y todo bueno se suspendieron las funciones y cuando se arrancó el año pasado empezamos los ensayos se cambió parte del elenco y la estrenamos en febrero después nos agarró otra vez otro pedacito de 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 y volvimos y retomamos la estrenamos primero en la mueca y después la tuvimos la suerte de que nos acompañara la sala esta maravillosa de Neruda en el paseo de la plaza nos propusieron hacerla ahí así que en realidad estuvimos todo el año y empezamos ahora a hacer pequeñas giras nos queda todavía este fin de semana mañana obviamente tenemos función en la sala Neruda después el 23 de noviembre el martes vamos a hacer otra función que va a ser como una función así muy festiva de de festejo de una cantidad de funciones que ya llevamos hechas y después estamos en San Fernando Escobar y la el paseo la plaza el fin de semana que viene y nos queda el 3 de diciembre nos despedimos este año de la del paseo la plaza y el 7 de diciembre hacemos creo que lomas de Zamora pero bueno es como para cerrar este año y el año que viene vamos a seguir creo que los miércoles en el paseo la plaza en la sala Neruda muy bien y después en marzo ya retomamos como con más funciones y todo o sea que digamos el 7 de diciembre se termina esta temporada pero después vamos a a seguir por suerte bueno estamos muy contentos la verdad yo estoy muy ansioso por ir a verla así que antes que se baje la obra quiero ir a verla cuando vos cuando ustedes quieran están más que invitados por favor bueno muchas gracias y van a ver que aunque no no se puede contar mucho es una gran obra son esas obras que ves que el autor no deja nada librado al azar que todo tiene un porqué que cada frase le vamos descubriendo a una hora después de hacerla ya unas cuantas funciones llevamos vamos descubriendo cosas nosotros también sobre la obra y es como que todo te va cerrando es una gran obra de arte yo siempre digo hago como esta comparación si se quiere que los que vieron el bebé de rosmarie que también es de Ira Levín esa película que es bellísima tremenda tiene el mismo clima viste que los personajes ves que son hermosos pero por otro lado les ves algo raro ves algo raro que al principio no te cierra viste y te va de verdad después te va metiendo en un clima que decís por favor que es esto que es esta locura pero bueno a la gente que le gusta el misterio le va a encantar y la que no la verdad que se va a dejar llevar y se va o sea se va a dejar comprar por la obra que es así es bueno acá te va a preguntar mi compañera la doctora María Teresa Lorenzón si pero más que nada una admiradora de una trayectoria a Silvia Cutica muchas gracias y cuando venía a la radio pensaba que le quería hacer esta pregunta porque hay papeles inolvidables como el de Luna Avellaneda que será muy antiguo lo mío pero la pregunta es que te gusta más teatro televisión o cine tuve mira pasé por todas las etapas porque si vos me preguntabas claro en la época de Romay que me tocó esa gran época de la televisión con todos los canales llenos de productos con actores argentinos productos nacionales yo decía no quiero dejar de trabajar en televisión la tele era para mí como ir a mi casa canal 9 me saludaba desde la gente que estaba en la entrada hasta con los plumeros porque de verdad eran paredes todos los días y además yo siempre cuento que Romay era tan activo y nos protegía y nos quería tanto a los actores que apenas estabas como terminando una tira es como que él se daba cuenta de esa ansiedad que te produce por ahí el quedarte sin trabajo entonces enseguida te decía ya apenas termina esta empezás con te voy a contar el personaje que vas a hacer en la próxima y era así con todos era increíble entonces en esa época yo te decía para mí la tele cuando me toca hacer personajes como el de Luna de Avellaneda digo bueno el cine es impagable y ahora te diría que el teatro con este personaje estoy más que agradecida porque es una locura es una demencia este personaje nunca había hecho un personaje tan oscuro y tan tan límite y yo te quiero hacer una pregunta siguiendo la línea de la doctora a vos cuando te llega una propuesta una propuesta laboral digamos un proyecto que es lo que te seduce más que es lo que te gusta sos muy selectiva digamos en cuanto a lo que te proponen en principio siempre pido que me que me den la historia que me cuenten como es la historia o que me que me dejen el guión para ver si lo que me tienen que atrapar es la historia después me interesa mucho mis compañeros la gente con la que voy a trabajar que me parece que son pilares fundamentales por lo menos para mí que sea buena gente que sea buen compañero que sea generoso este armar como un grupo nosotros realmente acá en el cuarto de Verónica hemos armado un grupo que es este alucinante así nos nos contenemos nos 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 miramos y ya sabemos más o menos por dónde este viene la mano si hay alguna dificultad o algo para socorrer al compañero este y eso para mí es fundamental la dirección pero en principio la verdad que la historia que me enamore la historia y y después muy importante con quiénes voy a estar y quién me va a dirigir claro te acompaña un elenco muy muy lindo ¿no es cierto? ¿querés nombrarlos a tus compañeros? Fabio 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 Adrián Adrián Lázaro la verdad que son hermosos Adrián es el que durante muchos años persiguió los derechos de autor de esta obra no sé si como por 10 años te digo estaba con la cabeza que quería tener sí eso es y lleva viste la rema así increíblemente de Virginia la directora también lo acompañó en ese en ese camino así hermoso de tozudez y de de creer en en un proyecto ¿no? así que te digo que es una obra que tiene como todo el corazón arriba es puro puro corazón pura pura brazada así viste desde como dicen remar en dulce de leche bueno exacto y si tuvieras que decir decir por qué la gente tiene que ir a ver el cuarto de Verónica ¿por qué sería Silvia? porque eso porque se van a encontrar con algo diferente con algo que los va a sorprender que los va a emocionar que los va a dejando los va a dejar de verdad atornillados a su a su butaca me parece y porque hay grandes actores también hay grandes actores hay 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 Fabi y yo sobre todo y Adrián también obvio los tres estamos con Adrián estamos componiendo nos toca componer diferentes personajes así que hay mucha dificultad en la en la dificultad hermosa ¿no? para un actor tener que sortear esas dificultades y lograr llegar a contar bien la historia pero creo que es una una obra así maravillosa es una obra de texto que no de verdad no te deja distraerte cinco segundos y hay gente que ya la ha visto tres o cuatro veces y nos comentan que si la primera vez la disfrutaron muchísimo y en las otras veces fueron descubriendo como pequeños detalles que a lo mejor se les habían escapado al principio y es como que la disfrutaron más todavía maravilloso así que Silvia ¿cuándo supiste que querías ser actriz? ¿fue siempre desde chica? porque llevas años no quiero decir ni te voy a hacer la pregunta ya tan 45 45 yo tengo 65 yo tengo 65 años y hace 45 que estoy laburando gracias a Dios estoy muy contenta porque no ha pasado un año en el que no he trabajado así Dios me dio esa esa gran bendición en una carrera que es de muchos altibajos y todo este he podido trabajar todos los años sin parar así que pero cuando dicen soy una bendecida sí está bien pero también yo soy una convencida que cuando estás en el camino que elegiste haciendo lo que te gusta el trabajo viene a vos y vos sos una actriz realmente consagrada soy trabajadora yo siempre digo eso es mucho trabajo y es este es el disfrute y es el renegar que no te sale no llegaste no por ahí no sé dejas todo lo que tenés y no 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 te sentís que bueno que faltó un poco entonces pensás bueno la próxima la próxima este voy a estar con todo ¿no? pero no sé no supe siempre desde siempre que iba a ser actriz yo siempre yo quise ser bióloga y estudié cuatro años en La Plata en el Museo de La Plata biología sí y después por circunstancias la vida me llevó para otro lado y y bueno y disfruto mis plantas y mis animalitos y mis esas cosas las disfruto muchísimo yo quiero destacar algo ¿no? este bueno Silvia no se debe acordar pero en mis comienzos cuando yo estudiaba actuación allá en la década del 80 este trabajaba de extra que te acordás que había mucho trabajo como vos decías de Canal 9 éramos muchos los extras que íbamos al canal y y bueno Silvia Silvia ya era una figura por supuesto y trabajaba en una en una telenovela que se llamaba Mi nombre es Lara que lo protagonizaba María Los Ángeles Medrano ¿no? y y realmente yo veía la veía Silvia ¿no? este cuando iba a grabar este y estábamos ahí los extra expectantes y ella siempre con una sonrisa se acercaba a los extra nos saludaba cosa que no pasa a veces con otras figuras con otros actores ¿no? pero digo ese respeto ese 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 cariño hola ¿cómo les va chicos? de eso de eso me acuerdo perfectamente de vos Silvia realmente este en las veces que he grabado este como extra en ese momento en distintas ficciones no solamente en esa ficción sino como dice Silvia trabajaba una tras de la otra ¿no? pero eso lo tengo en cuenta y siempre me gustó no solamente como actriz sino como persona realmente lo destaco porque Silvia siempre fue desde el principio de cuando comenzó su carrera hasta ahora se ha mostrado de esa manera ¿no? tan dulce tan dócil tan amable tan así que no sé lo quería traer al recuerdo porque me acuerdo me acuerdo de esos momentos ¿no? una pregunta que muchas gracias muchas gracias una pregunta que a lo mejor es solo cuestión de educación ¿no? mi vieja me enseñó a ser educada y a ser respetuosa y quiero hacer honor a eso claro ¿cómo pasaste esta pandemia todo el tiempo del confinamiento desde tu condición de actriz sin poder trabajar te angustiaste tuviste dudas acerca de mira al principio me parece que me pasó como nos pasó a todos que pensamos que iba a ser por un tiempito entonces nos dedicamos con Luis a acomodar papeles a ordenar la casa a cocinar a claro ¿viste? bueno qué sé yo a darnos más tiempo en las comidas hacer más sobremesa qué sé yo después cuando ya vimos que la cosa se alargaba a mí me gusta mucho pintar entonces tenía varios cuadros que había planteado que por falta de tiempo no terminaba entonces empecé a a dedicarme mucho a eso a a terminar esos cuadros a empezar cuadros nuevos a ver qué me salía qué podía contar de la pandemia en esos cuadros nuevos mira y Luis empezó a hacer como especies de esculturas este así que estuvimos trabajando como dentro de lo artístico no exactamente como actores pero siguiendo esta cosa artística que tenemos en la casa y eso eso nos ayuda mucho a sobrellevar a sobrellevar bueno cuando habla de Luis está clarísimo que está hablando de otro gran actor como es Luis Luque maravilloso actor que en algún momento nos gustaría hacerle una nota también a él porque lo admiramos cuando quieran cuando quieran lo admiramos y lo respetamos es un poco más reacio es más reacio pero cuando quieran cuando quieran transmitirle nuestra admiración y nuestro respeto y que lo consideramos uno de los mejores actores de aquí de la república aviero realmente los papeles 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 maravillosos ha hecho maravilloso bueno la verdad que sí la verdad que sí silvita vamos a recordarle a nuestra audiencia que te aclaro que es mucha que tenemos mucha audiencia el cuarto de verónica que suerte que bueno el cuarto de verónica de Ira Levin de Ira Levin de dirección de Virginia Mañago Virginia Magnago sí con Fabio Aste Toti Bengochea Adrián Lázare estamos los domingos a las 19.45 y vamos a estar el martes 23 de noviembre y el 3 de diciembre además también en la Sala Neruda en el Paseo de la Plaza y después los vamos a visitar ahí San Fernando Escobar y Lomas de Zamora para cerrar esta etapa después seguimos igual después seguimos en la Sala Neruda pero bueno en diciembre ahí nos tomamos un pequeño descansito y después seguimos está bueno esto de que hagan pequeñas giras ¿no es cierto? pequeñas giras nos encanta yo creo que el año que viene si la cosa está un poco más tranquila con la pandemia tenemos la posibilidad de irnos una gira mucho más grande ya al sur y a lo mejor al norte ya vamos a ir organizando pero bueno este año fue muy raro todavía con la pandemia así que este nada hicimos lo mejor posible con lo que había ¿no? así es cuidándonos y todo eso así es te despedimos con este fuerte aplauso Silvia gracias muchas gracias muchas gracias un beso enorme gracias y los esperamos cuando quieran los esperamos muchas gracias un beso gigante que grande que grande actriz que gran actriz Silvia Cutica bueno nos estamos yendo doctora se hizo muy corto solo pero rápido bendiginoso el sábado que viene a lo mejor me acompaña de nuevo vemos como está la situación de Alejandro nos vamos despidiendo con la operación técnica y puesta en el aire de nuestra querida Tere Mármol en la producción la querida Claudia Puzer y quédense en el aire de radioconexiónabierta.com.ar nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en la gente que me gusta ¿por dónde doctora? por conexión abierta chao buena semana aquí cerramos nuestro espacio exclusivo de arte la cultura y la actualidad en la gente que me gusta con la conducción de Luis Reta los esperamos en el próximo programa de la gente que me gusta me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano la gente